Punto por Punto Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos una vez más a un resumen informativo de Punto por Punto TV. Las noticias más relevantes de la zona de Morelos de este 7 de junio son las siguientes. Se vuelven a enfrentar Ejecutivo y Legislativo por el tema de las placas y tarjetas de circulación. Difieren en posturas. Sobre todo la Secretaría de Movilidad y Transporte, que tiene la obligación de brindar la atención a la ciudadanía, en estos momentos se ve imposibilitada poderla realizar. Entonces tenemos que analizar, se está analizando algún mecanismo jurídico para poder cumplir con la obligación que se tiene por parte del gobierno. Punto por Punto Rechaza presiones el Congreso y acusa sobre precios en placas que compra el gobierno. Ha sido el destino de los 140 millones de pesos aprobados por este Congreso y que aparentemente fueron ya agotados en la primera mitad del año. Necesitará que se revise de manera detallada todos los procedimientos de repetición de la Secretaría de Movilidad y Transporte. Punto por Punto Explica, secretario, por qué el elevado costo de placas. O como nuestras placas que tienen, lo que autoriza es 7 más 4 medidas de seguridad. Los engomados tienen 2 medidas más de seguridad y nuestras tarjetas de circulación tienen 11 medidas de seguridad más. Obviamente esto hace un incremento en el precio. Punto por Punto También el Poder Judicial quiere otros nada más 400 milloncitos. Definitivamente nos tiene que apoyar la Federación, tiene que venir un recurso extra porque solos no vamos a poder. Son aproximadamente 400 millones de pesos para Morelos. Punto por Punto Piden Ciudadanos que se socialice ley de videovigilancia. ¿Qué vale la pena que nosotros los ciudadanos en los negocios o en las casas tengas una cámara hacia afuera? Todo tiene que socializarse, o sea, cualquier situación que se presente, igual una iniciativa. Punto por Punto Se cumplió un año de la caída del Puente del Paseo Ribereño, que reparó el gobierno de Lobo y que generó varios lesionados. Se analiza ya la reapertura. El puente colgante que cayó sigue asegurado, no se ha reparado ni se va a reparar. El parque se está interviniendo y seguramente a finales de este mes o a principios del otro ya se abrirá el puente. Punto por Punto Quieren también grupos de diversidad sexual su dirección en los ayuntamientos. Activistas de la diversidad sexual intrepusimos una queja ante la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos, ya que no instalar las direcciones de diversidad sexual vulneran nuestros derechos de igualdad y no discriminación. Punto por Punto Le echó el guante la Fiscalía Anticorrupción a Octavio N. por tener pensión dorada con documentos falsos. Punto por Punto Van con todos los alcaldes de Jujutla y Jutepec por la gobernatura de Morelos. O sea, yo creo que hoy más que nunca requerimos que nos fijemos bien y que la gente defina, ¿no? O sea, no el partido, sino la gente, el pueblo, ¿no? O sea, el partido tiene que hacerle caso al pueblo. Piso parejo y además que es el clamor popular que quien determine quién debe ser la o el candidato a la gobernatura del Estado. Yo estoy listo para gobernar, vengo de un ejercicio de gobierno. Punto por Punto Buen precio logran cañeros en tonelada de vara dulce. La preliquidación ya se dieron en su totalidad. Nosotros ya con un acuerdo verbal que quede muy claro con el gerente, quedamos de que el 19 de este mes debemos iniciar con liquidaciones finales. Punto por Punto Equipará ya a sus policías. El próximo mes haremos entrega de 10 patrullas entre carros, camionetas, patrullas para nuestro municipio. Van a hacer 5 unidades pick-up y 5 sedanes. Esto ha sido todo por el día de hoy. Te veo el día de mañana. No olvides llevar paraguas y seguirnos en nuestras redes sociales.